Muy buenas tardes, aquí recibiendo un cinto que me mandó Talavería, Camila, recibiendo este hermoso cinto que me acaba de llegar Muchas gracias Ricardo, aquí recibí el cinto, mira Mira que hermosura, me mandaste de allá de Jalisco, de allá para acá, mira Lo recibí y le recomiendo a toda la gente por ahí que mira redes sociales Y que esta persona los tiene ahí en redes sociales anunciando Que no tengan desconfianza la verdad, son muy profesionales y muy honestos Yo estoy muy contento con el trabajo que hicieron y la honestidad Y una vez más les digo, si les gusta lo bueno, aquí está miren Miren nada más que hermosura de cinto Se tardó un poquito pero de antemano yo sé que lo bueno cuesta la tardanza Pero vale la pena Ahí le recomiendo el que quiera, pues ahí está, no tengan desconfianza Son personas muy honestas y aquí está el nombre de la tienda Y ahí estamos Ricardo, muchas gracias, éxito en todo Ahí estamos, ahí ha rato, te hablo para la otra compra Muy amable, gracias Desde Gilroy, California, un saludo para Jalisco Gracias